En 2019 se ha producido una recuperación entre las cooperaciones, superando incertidumbres. Hasta diciembre el IBEX 35 subía un 13% y el comportamiento de los valores pequeños es aún más positivo. El mejor comportamiento es el del IBEX MAP 15, que se sitúa entre los riesgos bursátiles de mayor revalorización anual en el mundo, con un 70%. La bolsa española sigue siendo un polo principal de negociación y liquidez de sus valores utilizados con un 70% de su volumen. IBEX proporciona los precios y horquillas más eficientes en términos de mejora evolución. El mercado de OPEX, es cierto, continúa muy restringido, con una caída del 40% en 2019. Y en general hay una situación de incertidumbre que está conduciendo a las empresas a retrasar sus planes de empezar a cotizar. Tenemos ahora noticias recientes sobre línea directa, que realmente sería muy interesante que se produjera como nueva compañía cotizada. Los rendimientos vuelven a ser una referencia de rentabilidad en el mundo y la bolsa española se sitúa en posiciones de liderazgo internacional, con una rentabilidad corriendo media del protocomás español. Parece que la economía se va a realizar durante el año 20, veremos. Gracias. 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 Gracias.